La Iguana.tv En dinero efectivo o en dinero en general, le tienes que pagar con alimentos o con productos. Eso es un modelo colonial. Venezuela denuncia el modelo colonial que intentan imponer desde los FAP, desde Washington, imponiéndole a países soberanos de América Latina, del Caribe y del mundo, un modelo inaceptable, porque si tú produces algo, gas, petróleo o cualquier producto y se lo vendes a una empresa u otro país, lo que esperes es que te pagues, como tú pagas los productos, los bienes y servicios que te venden en el mundo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iguana.tv